Más de un centenar de saltadores de Canarias se reunieron en Tenerife para participar en el Encuentro Nacional de Salto del Pastor. Les acompañamos por los riscos y barrancos de Anaga para comprobar que esta práctica tradicional que tiene su origen antes de la conquista, goza de buena salud. Porque esto no lo consideramos como un deporte, sino como una práctica, una actividad al aire libre. Incluso somos una herramienta para desplazarnos, simplemente un medio de locomoción, que es heredado de los antiguos canarios y que ha pasado de generación en generación, a mano de los pastores, principalmente que han desarrollado esta actividad, hasta nosotros. De Australia a Lanzarote es el largo viaje que emprendió Kitsch Evangelidis, un ex jugador de rugby que entrena ahora al único club que practica este deporte en la isla de los volcanes. ¿Qué tal? Soy Kitsch, soy de Sydney, Australia, soy entrenador de rugby aquí en Lanzarote. Justo yo empecé con el equipo señor, masculino y femenino este año. Álvaro e Ismael Denis, los pollos de Moya, célebres por su negativa enfrentarse en una final con título en juego. Ya no tendrán ese problema esta temporada. Comparten ahora los colores del almogarén de Balsequillo. Había mucho interés porque yo lo iba a luchar, pero me faltaba yo creo que ese empuje de sangre de querer luchar con él y compartir un año con él. Me lo, fue lo que me faltó, dije venga va. No se faltó a la palabra, era una cosa que ya estaba más que hablada tanto con directiva, equipo y demás. Un gesto para la historia que me alegro de que se diera así. El invitado de esta semana también triunfa en un deporte autóctono. Con Kevin Cabrera hablaremos de la victoria del Tritón en el campeonato de Canarias de Barquillo de 5 metros.